Bien, el congresista Wilmar Elera, y seguimos con las miserias del Congreso, Wilmar Elera, que como todos ya sabemos ha sido sentenciado nada menos que por corrupción, hoy se supo que se le había ratificado la sentencia, 6 años de prisión efectiva, y como era de esperarse, se la picó, desapareció, se lo tragó la tierra, el séptimo juzgado penal unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Piura, ordenó la ubicación y captura de Wilmar Elera. Después de terminar la audiencia, el juez Ronald Soto condenó a 6 años de prisión efectiva al congresista, y al pago de 100.000 soles que deberá cancelar con sus coacusados o cocondenados, Wilmar Elera García y José Luis Cortegana Sánchez, como autores del delito contra la administración pública y en la modalidad de colisión agravada en al grado del Estado Municipalidad Digital de Pacaipampa, a 6 años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal por el mismo periodo. Él era, él era culpable y ahora es prófugo. Bueno, yo no sé por qué se complican la vida, porque igual lo van a encontrar, ¿no? Y lo único que va a hacer es complicar más su situación. Ya no existe la inmunidad parlamentaria, así que lo más probable es que termine en cana. ¡Gracias!